Vagando errante Que de tu amor casi no hay quien se decida Toma mi vida, oh Señor Ven sanando tu herida Y que nada a mí me ilusione Daré el mensaje al pecado Toma mi vida, oh Señor Ven sanando tu herida Y que nada a mí me impida Daré el mensaje al pecado Muy afligidas, oh Señor Por el mundo hay muchas vidas Y se refleja el dolor En sus profundas pupilas Toma mi vida, oh Señor Ven sanando tu herida Y que nada a mí me impida Daré el mensaje al pecado Ven sanando tu herida Y que nada a mí me impida Daré el mensaje al pecado Muy afligidas, oh Señor Por el mundo hay muchas vidas Y se refleja el dolor En sus profundas pupilas Toma mi vida, oh Señor Toma mi vida, oh Señor Ven sanando tu herida Ven sanando tu herida Y que nada a mí me impida Daré el mensaje al pecado Sí, 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 sí Toma mi vida, oh Señor Ven sanando tu herida Y que nada a mí me impida Daré el mensaje al pecado No, 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 no